Se me gusta el momento, me la doy a tu mujer, me la doy a tu marido Y a ti te quiero cantar, quiero que la gente a ti te puedan escuchar Porque somos tu hermano, aquí somos el mambo Soy la última presente, un mambo yo amante Soy la última presente, un mambo yo amante Y a ti, 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 a ti Oye, carayero, ahora mira que rico, vamos a la tragreso de Cuba Hace tiempo y te lo dije, esto sí, que no hay seis años Esto sí, que no hay mentira, ahora me hace amor a inscribir Si no le canta, no canta, los soneros vienen de la muerte echando la pelada Ahora, ahora me llego la hora, y hoy cuando me venía, hoy cuando me venía Que tu alcanza de la bala, a mi sangre tu vecina, que la gente está gozando Y que mi sonia te cuento, caramba yo en prueba, ahora cuando un poco la goza Debe la luz ya para la mañana, y no me digas que no hay ganas, la canta, la canta, los soneros vienen de la bala Y que la canta, no te llego la hora, y hoy cuando me venía, hoy cuando me venía Que tu alcanza de la bala, y hoy cuando me venía, hoy cuando me venía Que tu alcanza de la bala, y hoy cuando me venía, hoy cuando me venía, hoy cuando me venía, hoy cuando me venía ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, 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 vamos! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!